Hola a todos, os encantó mi última rutina GAP Así que el día de hoy os traigo una rutina para conseguir unos glúteos redonditos y firmes unas piernas tonificadas y un abdomen definido y marcado Si os anima un poco, todos los ejercicios los vamos a hacer en el suelo Eso sí, esto no quita intensidad a la rutina porque os aseguro que es una rutina súper intensa y súper efectiva Solo vais a necesitar unas bandas elásticas Mis favoritas, como siempre, el link en la cajita de descripción También podéis hacerlas sin bandas, pero obviamente la rutina no va a ser tan intensa Las bandas siempre ayudan a intensificar esos ejercicios Os aseguro que os lo vais a pasar genial y que esta rutina es épica Así que no hay excusas, ¡vamos a por todas! Vale chicas, vamos a empezar con nuestra activación Recordad, activación de glúteos Vamos a darlo todo, que esta rutina es cortita Hay que sacar el máximo provecho Despacito y sintiendo ese glúteo en todo momento Abro, sujeto ahí, tiro hacia atrás, bajo despacio Mantengo esa contracción Muy bien, de aquí al codo Y mantenemos ahí Al codo Mantendremos ahí Muy bien, ahora pulsamos aquí ¡Venga! ¡Venga! Muy bien, aquí Sujete y bajo despacio Glúteo contraído durante todo el recorrido Tiramos de esa banda Arriba O ponemos resistencia Genial Vamos con la otra pierna Los mismos cuatro ejercicios ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Último ejercicio de activación, venga Sentimos ahí el glúteo durante todo el recorrido Sujeto ahí, bajo despacio Sus glúteos tienen que estar en llamas, chicas Vamos a empezar ya con el trabajo más duro Terminamos con la activación Tiramos arriba Tiramos arriba Sentimos esos glúteos Recordad, folio de papel entre las nalgas No se puede caer Despacito Y esa contracción durante todo el recorrido Tanto cuando subimos Como cuando bajamos Subimos siempre con el glúteo Muy bien, sujetamos aquí Ahí arriba No bajéis Abro 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 Sujeto ahí abierto Y luego cierro Y luego cierro despacio ¿Vale? Abro Cierro Abro Cierro Quiero que tiréis De las bandas hacia los laterales Lo máximo posible Es así como vamos a conseguir Trabajar esos glúteos a tope Tirad de la banda hacia los laterales Si no, no sirve de nada Genial Ahora vamos a ir Seguimos tirando ahí ¿Vale? Vamos a ir solo con una pierna Tiramos arriba Bajamos Ahora es este glúteo El que trabaja durante todo el recorrido Bajo despacio Peso en el talón Y hay que sentirlo en el glúteo Mantened mi ritmo Veis que yo hago los ejercicios lentitos ¿Vale? Sujeto ahí Sujeto ahí Cambio Tiro hacia arriba con esta pierna también Pero sobre todo sentirlo En el glúteo de la pierna que se apoya Sujeto y bajo despacio Sujeto y bajo despacio Sujeto ahí Venga Ese glúteo Apretadlo a tope Muy bien Venga Estado izquierdo Vamos abriendo aquí Lo sentimos en este glúteo Lado derecho Ahí Tiramos Tiramos Y sujetamos ahí Antes de bajar Muy bien Nos quitamos la banda Seguimos En este mismo costado ¿Vale? Levantamos Levantamos y sujetamos ahí Antes de bajar Levantamos Aquí estamos trabajando Piernas Abdomen y glúteo Completo Tiramos de abdomen también Tiramos de glúteo Lo más importante Es que bajéis despacito Y abajo casi no apoyéis Así mantenemos la tensión Sujetamos ahí Venga Sujetamos tirando de abdomen también Venga Pulsamos Pulsamos Lo más alto posible La pierna Pero siempre manteniendo La tensión del glúteo Tiramos de la parte interna Del muslo también Venga Sé que duele Si os parece fácil Podéis incorporar la banda Esto lo va a hacer Mucho más intenso aún Venga Sujetamos ahí No apoyéis la pierna En el suelo Tocamos Codo Y extendemos Codo Extendemos Aquí Se contrae el abdomen ¿Vale? Tiramos de la rodilla Lo más arriba posible Venga Venga Muy bien Último ejercicio a nuestro costado Contraigo abdomen ahí, glúteo, pierna A tope Toco ahí delante La pierna se mueve hacia delante Y mantenemos ahí un poco antes de bajar Venga, sé que cuesta, en serio Ya me estáis viendo a mí No me rindo Tú tampoco Oh, my God Ponemos la banda Abrimos Sentimos aquí en el glúteo ¿Podéis apoyar el costado? Yo es que tengo el micrófono aquí, entonces Tiramos ahí, sujetamos Tiramos con el glúteo siempre, recordad Y abdomen también apretadito Genial Repetimos los mismos ejercicios de antes Cuatro ejercicios Como veis, yo no apoyo en el suelo Tiro con el glúteo Tiro con el abdomen Tiro con la pierna Venga Venga Sujeto ahí Pulso Tiro con el glúteo All over me, over me, over me, over me, over me Venga, no bajéis Venga, tocamos codo, abdomen ahí Venga, que yo ya he grabado dos rutinas antes de esta, estoy muerta Sujetada ahí si podéis, venga Último ejercicio en lateral, vale la pena Tocamos delante Sujetamos ahí delante Oh my God, vamos con abdomen Venga, abdomen ahí súper succionado, chicas Máquinas Tratamos de alcanzar Rodillas estiradas Tiramos con el abdomen, no con el cuello, vale El cuello lo más relajado posible Tiramos con el abdomen Si os duele el cuello demasiado, es normal que duela un poco, pero no tiene que doler mucho Significa que estáis tirando con el cuello y no con el abdomen Es la intención lo que cuenta, la intención de alcanzar los dedos del pie Si no podéis, no pasa nada Pero contraed este abdomen a tope Succionadlo hacia adentro Nos cogemos la banda Rapidito Mantenemos aquí Tiramos hacia los laterales Tocamos pies Sujetamos ahí Tocamos Muy importante Espalda pegada al suelo Ya sabéis Si no nos hacemos daño en la espalda Una versión más fácil Simplemente mantened las rodillas dobladas Pero os animo a que intentéis estirarlas Aquí sujetamos Para que veáis mejor Estoy abriendo Tiro ahí hacia las laterales Vamos a repetir este ejercicio Aquí se siente como trabajan las piernas Y el abdomen Venga, despacito Pero bien La calidad de los movimientos es más importante Que la cantidad Me voy a poner aquí Para que lo veáis mejor Que si no veáis solo mi culo Sujeto ahí Muy bien Ahora La banda la dejamos aquí Por encima de las rodillas Succionamos ahí abdomen Succionamos hacia adentro Pegamos rodillas al pecho Esa es la intención Y tiramos 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 de las piernas Hacia las laterales Y tiramos de las rodillas muy bien, recordad hacer uso de la banda tiramos hacia el lateral si no la banda no sirve para nada venga, último ejercicio tratamos ahí de tocar el pie, vale tiramos hacia arriba con el abdomen, venga que yo sé que cuesta tenemos 30 segundos más muy bien ahora, sujetamos ahí tentada a alcanzar ahí y pulsamos vamos a hacer 20 más y terminamos la rutina 8, 9, 10, 11, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ahora sé que sí, terminado Dios mío, esa parte aquí no sé vosotras pero bueno, os habréis dado cuenta de que casi moría o sea, estaba tirando con toda mi energía a darlo todo estaba odiándome a mí misma por haber creado esos ejercicios pero luego vale la pena porque ha sido un challenge decidme si os ha costado igual que a mí esa parte o sea, entre las pulsaciones entre este o sea, casi muero casi muero pero esos ejercicios son geniales porque tanto glúteos como piernas como abdomen están ahí todo activado increíble dale like al vídeo déjame un comentario con qué te ha parecido la rutina comparte la rutina etiqueta también tus historias de Instagram porque eso es un apoyo increíble para mí me ayuda un montón a llegar a más audiencias y suscríbete al canal porque no lo voy a repetir más veces pero estas son las estadísticas esas son las estadísticas sí yo también estoy flipando vos podéis hacer mis rutinas y no suscribiros ¿cuántos cuesta? ¿cuántos cuesta? cariño ¿cuántos cuesta? suscríbete por favor para mí es el apoyo más grande del mundo así que sígueme en Instagram creo calendarios semanales con rutinas de ejercicio en casa para que consigas tus objetivos desde casa y también sígueme en TikTok novedad así que sígueme por ahí no te quieres perder todo lo que voy a subir os animo a que sigáis entrenando si estáis haciendo un día del calendario pues seguid el calendario y si estás aquí por casualidad sigue con esta rutina que te estoy dejando por aquí increíble rutina te va a encantar os repite esta rutina ¿por qué no? ¿a quién no le gustaría volver a sufrir aquí? que no hombre que luego vale la pena un poquito de esfuerzo y esos resultados luego ya así que muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla nos vemos muy pronto un beso muy grande y toda mi energía chao os quiero